La Junta de Andalucía va a invertir más de 350.000 euros en obras de renovación del área de urgencias del Hospital de Torrecárdenas. Se trata de la primera fase que va a suponer la ampliación de la superficie actual y el acondicionamiento de espacios ya existentes. Ampliar las salas de tratamiento, mejorar los circuitos internos de circulación de los profesionales y acondicionar espacios adicionales para hacer posible en un futuro próximo la instalación de un nuevo equipo de radiodiagnóstico. Van a afectar a un espacio total de 278 metros cuadrados, de los cuales 145 van a ser de nueva creación y corresponden a un patio interior del centro en el que se van a construir seis boxes adicionales a los que ya ha ido, tal que de los siete que tenemos pasaremos a tener, una vez que finalicen las obras, trece boxes. Otra de las actuaciones que se va a llevar a cabo es el área de RCP, de resucitación cardiopulmonar, que son para aquellos pacientes que llegan con una emergencia sanitaria de pronóstico vital. Estas obras, que están a la espera de la licencia urbanística, tienen un periodo de ejecución de tres meses y no supondrán ninguna molestia en el trabajo diario de urgencias. En cuanto a la segunda fase de estos trabajos, es mucho más ambiciosa. Contempla la creación de distintas salas de espera según prioridades, aunque eso sí, habrá que esperar al final de las obras del materno infantil.